Pues, magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Arrasen. Gracias por la invitación, José Manuel. Magistrado, han estado ustedes y la JEP otra vez en el centro de la discusión. Voy a empezar con lo más reciente, el presidente Juan Manuel Santos, nada menos que el arquitecto del acuerdo de paz de donde nace la JEP, ha dicho que ustedes están muy lentos en materia de sanciones y muchos colombianos a lo mejor comparten ese sentido. ¿Qué responderle al presidente Santos? Pues hay una preocupación que compartimos con el presidente Santos por el tamaño de la labor que nosotros tenemos encomendada y los resultados que debemos producir en un tiempo muy corto. En este momento se adelantan cuatro juicios con reconocimiento y un juicio adversarial en los que ya muy pronto vamos a tener las decisiones judiciales que se concretan en las sentencias. Ay, doctor Vidal, perdónenme, pero es que yo recuerdo que lo mismo me decía su colega Patricia Linares en algún momento. ¿Qué es ya muy pronto? ¿Qué es ya casi? Y nada, esa es la realidad. ¿Qué hacemos? Pero en el intermedio hemos tenido los resultados de investigaciones como los 20.000 secuestros de las FARC o los 6.400 falsos positivos. Pero no una sentencia. ¿Cuándo una sentencia, presidente? Las sentencias las vamos a tener, no le puedo asegurar porque los tiempos procesales no lo permiten, pero en los próximos meses sin duda tendremos ese resultado. ¿Antes de que se acabe el año? No, antes de que se acabe el año, no es posible. ¿Primer trimestre de 2025? Primer trimestre de 2025, tal vez. Ojalá. Mire, uno de los temas que más ofenden también, además del secuestro y los homicidios y los delitos de lesa humanidad, es el tema de delitos sexuales. Frente a eso, la JEP se está moviendo. ¿Hay algún anuncio que venga pronto sobre ese tema? Pues muy pronto tendremos anuncios sobre ese tema. Las investigaciones van muy adelantadas. Son las investigaciones tal vez más delicadas que tiene la jurisdicción. Por lo que han tenido una inmensa reserva y la tienen que tener, pero pronto el país tendrá resultados al respecto. Y hablemos de la platica. Todo el mundo está queriendo tener algún pedazo, alguna porción del presupuesto general de 2025. La discusión se ha enredado en el Congreso de la República, como usted sabe. En el caso de la JEP, se dice que la JEP tiene más plata. ¿Eso es así? Mire, la JEP tiene la plata necesaria. Hemos sido objeto de los recortes, como todas las entidades del Estado, y eso lo hemos podido convenir con el Ministerio de Hacienda. A lo que a nosotros nos preocupa son los recursos que tiene que tener el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, para cumplir con los proyectos en los que van a hacerse las sanciones de la jurisdicción. Mejor dicho, eso es una responsabilidad no de ustedes, sino del Gobierno. Es una responsabilidad del Gobierno. Y hemos hecho una larga gestión para que ellos dispongan de su dinero, para que ellos cumplan sus obligaciones, de manera que cuando nosotros produzcamos las sentencias, estén los proyectos ahí para que se cumplan. ¿Le rebajaron mucha plata a la JEP con respecto a lo que originalmente hubieran querido? Bueno, pues en el contexto de lo que se ha hecho en la rebaja general de las entidades públicas, ha sido una rebaja razonable que nos permite seguir funcionando. Pero nuestra preocupación se concentra ahora, son en las obligaciones del Ejecutivo. O sea, para usted el Ejecutivo no está cumpliendo en esa materia. Para nosotros, nosotros dependemos completamente del Ejecutivo en que cumplan con la puesta en marcha de sus proyectos. ¿Le preocupa la falta de celeridad en materia de ejecución de esos proyectos que llevarían a buen término, digamos, las sanciones? ¿Las materializarían en el caso de los que sean considerados responsables y que pasen por la JEP? Nos preocupan dos cuestiones. La primera, que no está definido qué entidad del Estado va a cumplir con esas obligaciones. Y lo segundo, que el proceso para destinar los fondos es un proceso que no sabemos cuándo va a terminar. Y la última, y voy a ser muy franco en esto, y muy directo. ¿Usted cree que el gobierno quiere acabar la JEP? Pues nosotros consideramos que acabar la JEP sería un grave incumplimiento de los acuerdos. Yo no creo que el gobierno quiera incumplir los acuerdos de paz y confiamos en que respeten las normas constitucionales. Ahora, uno oye al ex canciller Álvaro Leiva, al comisionado de paso Tipatiño, y le queda la impresión de que sí la quieren mermar bastante, ¿o no? Creemos que las aclaraciones que han hecho públicas son oportunas, pero debe despejarse toda duda y debe expresarse un compromiso completo del gobierno en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Magistrado Roberto Vidal, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted.